Un ramo de flores descansa en una cuneta Señalando el sitio donde las curvas son rectas Un llanto de madre de aquel que fue mi colega Llegarán mis flores allí donde acabó la última cuelga Asfalto negro, luces en la carretera Sigo corriendo pero hoy sin mi colega Asfalto negro, luces en la carretera Hasta que encuentre la curva que yo haga recta Parte de mi alma, mirades de la cuneta Señalando el sitio donde patina en las ruedas Mil de gasolina y otro tanto de cerveza Ponte el cinturón, no sé a qué esta será mi curva recta Asfalto negro, luces en la carretera Sigo corriendo pero hoy sin mi colega Asfalto negro, luces en la carretera Hasta que encuentre la curva que yo haga recta Te puedes venir, te puedes venir Te puedes venir, hay sitio pa' ti Te puedes subir, te fías de mí Asfalto negro, luces en la carretera Sigo corriendo pero hoy sin mi colega Asfalto negro, luces en la carretera Hoy tú estás muerto, yo sigo de borrachera Música Gracias por ver el video.